Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. A más de un año del huracán Iota, la situación educativa en San Andrés Islas continúa sin ser atendida por el gobierno nacional. El significativo aumento y el acuerdo logrado entre las partes en la negociación del salario mínimo para el 2022 son logros del movimiento sindical. Próximos a finalizar el 2021 son preocupantes las cifras sobre la violación de derechos humanos en el país en lo corrido de este año. A pesar de las múltiples promesas de Iván Duque para recuperar la isla de San Andrés y Providencia luego del paso del huracán Iota en 2020, la inversión en materia social y educativa ha sido escasa. A más de un año, niños y jóvenes de ese departamento siguen sin condiciones dignas de infraestructura para retornar a las aulas. La falta de compromiso y cumplimiento por parte del gobierno nacional para reconstruir la infraestructura que fue devastada por el huracán Iota luego de su paso por la isla de San Andrés hace un año ha sido evidente. Una situación que ha generado grandes problemáticas, esta vez en materia educativa, pues nueve de las once instituciones educativas de la isla quedaron con graves afectaciones y dos de ellas en las ruinas y aún no han sido intervenidas o reconstruidas, por lo que los niños, niñas y jóvenes de este departamento no han podido recibir sus clases de manera digna en la presencialidad. La verdad es que a pesar de que hace ya un año que pasó el desastre del huracán Iota en el departamento de San Andrés y Providencia, pues prácticamente la situación sigue igual. El gobierno ha incumplido, las instituciones educativas pues no han sido construidas, se construyeron unas aulas en madera donde una institución es la que está prestando el servicio ahí. Los sanandresanos destacan que las afectaciones de infraestructura en materia de vivienda y hospitales, la ausencia de medicamentos y la deficiente prestación del servicio de salud que vive la isla, también influye para que los estudiantes no cuenten con un contexto social merecido y adecuado para recibir sus clases. Además que en las instituciones educativas no hay protocolos de bioseguridad ni los insumos de aseo y solo en cinco colegios cuentan con algunos computadores. Hay unas carpas donde los estudiantes a pesar de la situación de la pandemia ha tenido que ir a esas carpas porque los padres de familia piensan que es mejor que estén en el aula de clase a que estén en una carpa a pleno sol con calor y no tienen las condiciones para trabajar esa parte pedagógica con los niños desde casa. Es importante mencionar que la situación de la pandemia en la isla es otro de los impedimentos para retornar a la presencialidad educativa debido al alto número de contagios y muertes que hay en el departamento. Por eso el llamado al gobierno es a que le cumpla San Andrés y garantice el derecho a la educación como lo contempla la Constitución Nacional porque son los niños, niñas y jóvenes de esta región del país quienes están viendo afectados por la desidia de abandono del Estado. Denunciar el problema que tenemos con el ente territorial de Pitalito que ha sido imposible sentarnos a una mesa de negociación que terminar los pliegos que fueron radicados el 28 de febrero que tocó acudir a la Procuraduría Regional para obligar al ente territorial a que sentara con nosotros a la mesa de negociación. También quiero comentarles la difícil situación por la que están atravesando nuestros compañeros que el gobierno departamental, municipal y Pitalito cerró los traslados para los docentes del 2277 negándole la posibilidad de trasladarse. Son muchas las problemáticas que como magisterio y en educación tenemos en el Valle del Cauca al igual que todas las problemáticas del país. Entre esas problemáticas considero que una de las más sentidas todavía es la infraestructura de los colegios públicos estatales así como el tema de conectividad en las zonas rurales de todo el departamento del Valle. Temas como la dimensión ética de la educación, el contexto político que vive el país son algunos de los contenidos bases que trae la nueva edición de la revista de Educación y Cultura así que la invitación es a leer y compartir este recomendado literario que está en circulación. En la edición número 142 de la revista de Educación y Cultura la formación del ciudadano, ética, política y convivencia presenta en su más reciente publicación las propuestas pedagógicas que se han venido desarrollando por parte de los docentes en el territorio nacional además de las experiencias contadas por los maestros sobre la superación académica en lo que va corrido de la pandemia. Mostrar de que la escuela no se acabó ni se cerró sino que los maestros colombianos llevaron la escuela a sus casas y desde sus casas lograron mantener la escuela pública viva, activa y en condiciones de contexto, territorio y cultura. Allí también se resaltan los testimonios y narrativas de docentes rurales que cuentan el trasfondo metodológico para abordar los saberes, las disciplinas y las áreas del conocimiento. La revista hace un esfuerzo muy fundamental en publicar desarrollos curriculares de docentes de diferentes partes del país que se han atrevido a pensar de una mejor manera el currículo para las comunidades que de una u otra manera han estado encerradas por efecto de este fenómeno de salud en el mundo. En el contenido de esta edición igualmente se encuentra una reseña sobre la formación del ciudadano en tres aspectos, el ético, el político y el de la convivencia. Allí lo que queremos destacar o llamar la atención es que el maestro tiene que ser un intelectual orgánico, tiene que tener responsabilidad pedagógica, tiene que tener ética profesional frente a sus alumnos, debemos cumplir con el plan de estudios y con el currículo ligado a la ley general de la educación, a la autonomía escolar. Cabe resaltar que la revista además destaca los 100 años del nacimiento del profesor Paulo Freire y aborda la importancia del pensamiento científico y las pedagogías críticas y alternativas como propuesta de trabajo del Magisterio Colombiano, lo que la hace en una edición que los docentes no pueden dejar de leer y tener como referencia de difusión y análisis en cada escuela del territorio nacional. A esta hora de la mañana nos acompaña el secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, Fabio Manuel Herrera Martínez. Profesor, buenos días. El pasado 10 de diciembre la Comisión de Alto Nivel responsable de consensuar el proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones se reunió. Bueno, contémosle al Magisterio qué conclusiones dejó este encuentro. Muy buenos días, Raquel. Un saludo para el Magisterio Colombiano y la comunidad educativa en general. La conclusión que queda de esta reunión es un sinsabor. El gobierno está planteando un cronograma que iría hasta julio del 2022 cuando lo pactado en el mes de agosto, 6 de agosto del 2021, es que a cinco meses se definirá la propuesta que irá a la mesa de alto nivel. Nos parece que es un irrespeto del gobierno nacional que esté planteando un cronograma a julio cuando ya sabemos que en agosto está despidiéndose del Magisterio, de la comunidad educativa y del pueblo colombiano. Profesor, ante este panorama de vulneración de derechos e incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, ¿cuál es el llamado o invitación que se le hace a los docentes del país para el 2022? Necesariamente en la unidad, la unidad alrededor de los sindicatos regionales. El mejor homenaje que le podemos hacer a esos luchadores del 66 es mantener en alto nuestra bandera por la defensa de la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Profesor Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de encuentro. Gracias a ustedes y feliz resto de semana. Gracias. En el departamento de Castanare tenemos una problemática en la infraestructura educativa, ya que las instituciones educativas vienen de más de 10 años de no hacerse inversión en este campo. También es importante el problema de la salud, la mala atención que se viene prestando a los maestros y a sus familias con el sistema de salud. Queremos que esto se dé una solución pronta y esperamos que no haya más prórroga. Exigimos del gobierno garantías a la vida y a los derechos del pueblo nariñense. La segunda problemática es que en los cuatro entes territoriales certificados del departamento existe un proceso de reorganización educativa que está afectando notablemente el ejercicio de la profesión docente y el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes. En encuentro, información de interés para los docentes del territorio nacional. A Villavicencio o al cielo es un proyecto audiovisual que recopila la historia de los viajes del ganado en los llanos orientales de Colombia. En el documental, el viaje es realizado desde Arauca, Castanare hasta Villavicencio Meta. Fueron varios hombres que desde 1906 vivieron toda una odisea, atravesando 32 ríos durante aproximadamente 45 días según el clima y con más de mil novillos para finalmente llegar al mercado del ganado. El proyecto que también relata la tradición llanera y de las vaquerías en el llano fue dirigido y realizado por Soraya Ayunda en el 2010, docente de la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores en Manare, en Villanueva, Casanare y egresada de la Universidad de Antioquia. Ese fue el objetivo, fue recoger la historia antes de que se fueran los portadores de esta historia y este documental sirvió para que el Ministerio de Cultura empezara a hacer y unas personas acá que manejan historia en la región empezaran a inquietarse sobre el rescate de los cantos de trabajo de llano. En el documental se ve el ganado y se le canta y se hace todo tal cual se hacía en un viaje y esa historia me lo vuelvo a repetir, me la dieron los mismos viajeros de ganado, gente muy mayor. Nos acompañó en esa vez una persona, un caporal, don Trinocisto Torres, araucano, tenía por ese entonces 96 años. Uno de los reconocimientos más importantes para este proyecto audiovisual es que la Academia de Historia de Ocaña lo adoptó como una herramienta pedagógica porque se empezó a ver como una pieza fundamental para la historia regional. El arte en sí aporta mucho a la educación, a la buena convivencia, al desarrollo de competencias y sobre todo para que los jóvenes tengan en cuenta que somos generaciones de relevo y que la historia tenemos que contarla desde las regiones. Entonces qué bueno que en los colegios existiera el arte como fundamento educativo y más ahorita el cine que tenemos una herramienta muy buena, muy pedagógica que es el cine para que los chicos aprendieran a hacer cine y contaran las historias de sus regiones. Aunque muchos de los protagonistas de este cortometraje ya no están, la docente agradece el aporte hecho para la reconstrucción de esta parte de la historia que genera tejido social a través del cine. Así mismo, comparte con sus familiares y amigos el orgullo de haberse llevado el premio a Mejor Documental por parte del primer Festival de Cinematografía de Ocaña en el presente año. Un proyecto audiovisual que pudo materializar gracias a una beca de coproducción regional que ganó en el año 2009 con el Ministerio de Cultura, en donde este fue seleccionado para su realización. Socializando la problemática que nos preocupa sobre la afectación a una gran cantidad de compañeros y compañeras de la problemática salarial en este final de año y prestacional ocasionada por la Secretaría de Educación de Bolívar y el gobernador. Exigimos diálogo y solución de manera inmediata de compañeras y compañeros para buscar una salida a compañeros que hoy están afectados con la media prima de vacaciones. En primer lugar, preocupación por unas sedes que se han sacado de zonas de difícil acceso. Dos, maestros faltantes en varios municipios del departamento. Y tres, la situación que en este momento estamos viviendo con respecto a que no se ha resuelto la negociación en el departamento del Caquetá. Es momento de darle paso a la profesora María Eugenia Londoño, Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, quien a esta hora socializa temas de interés para los docentes del territorio nacional. Llegó el año de los balances, llegó el momento de las despedidas, llegó el momento de tomar fuerza, conciencia de clase, para lo que será el próximo año 2022, en la defensa por la vida y en la defensa por la salud del Magisterio Colombiano. Por eso, entonces, estamos señalando desde el Consejo Directivo del FOMAC la necesidad urgente de que se convoque en el marco de la Comisión Nacional de Salud con todas las ideas presentes a todos los operadores para la exigencia inmediata del cumplimiento de los contratos que han sido prorrogados por mayoría en el Consejo Directivo del FOMAC hasta el 31 de octubre del año 2022. Allí, entonces, exigiremos el cumplimiento estricto en tiempos de prórroga de los contratos establecidos. Asimismo, hemos radicado una queja en la Procuraduría para que se investigue la FIDU Previsora por la demora en el reconocimiento y pago de las prestaciones del Magisterio Colombiano. Y de igual manera hemos exigido por escrito un informe con corte a la fecha de la evaluación de los contratos de salud y seguridad en el trabajo y de su ejecución presupuestal. Es decir, el Comité Ejecutivo no para y no para nuestra lucha y no para nuestra defensa por la vida, por la paz, por la democracia, por nuestro pliego y por la salud del Magisterio Colombiano. Así es, pues, que bienvenido a los balances. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, porque el año 2022 será de reto, de movilización y de lucha. Abrazo fraterno, felicidades a todas y a todos. Esta semana hubo humo blanco en la negociación del salario mínimo en Colombia que será de un millón de pesos, un acuerdo histórico producto de la movilización social, pues desde el año 2018 su incremento se venía definiendo de manera unilateral por decreto. Esta semana trabajadores, empresarios y gobierno acordaron que el incremento del salario mínimo para el 2022 será del 10,07%, es decir, que quedará en un millón de pesos más el auxilio de transporte que quedó en 117.172, una cifra que de acuerdo a las centrales obreras estaba en mora, teniendo en cuenta que este aumento se viene solicitando desde hace dos años y se acentuó en el 2020 con el pliego de emergencia, el cual buscaba ayudar a mitigar la crisis económica que agudizó la pandemia, por lo que aseguraron que el acuerdo logrado en la mesa de concertación salarial es producto de una lucha de muchos años y un resultado del estallido social. El aumento del 10% con una inflación del 5% significa que los trabajadores del mínimo recuperan el 5% de capacidad adquisitiva, algo que no veíamos hacía varios años. Para los pensionados hemos logrado dos elementos importantes. Se presentarán dos proyectos de ley al Congreso de la República en las sesiones de marzo para que el reajuste de las pensiones sea igual al del salario mínimo. Hoy las pensiones solamente se reajustan el IPC, es decir, cada día pierden poder adquisitivo. Y el segundo elemento para los pensionados es un proyecto de ley para disminuir los aportes a la salud del 10% y del 8% al 4%. Es decir, hay un avance importante en el poder adquisitivo para los pensionados. Para los colombianos hay dos puntos de acuerdo que son los siguientes. Lo que se llaman los bienes indexados, que son aquellos que se reajustan con el precio del salario mínimo, van a pasar a liquidarse solamente con la inflación causada. Por ejemplo, las multas. Las multas ya no se reajustarán con el incremento en el salario, sino con base en el IPC. Y segundo, se creará una comisión, una subcomisión en la Comisión de Concertación que cada dos meses se reúnen a evaluar el crecimiento de los precios de los servicios públicos domiciliarios para que estos no crezcan más allá de la inflación. De otra parte, las centrales obreras lograron que se conforme una comisión tripartita que ponga a Colombia al tono con los pisos de seguridad social que están contemplados en la Recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo y destacaron que, si bien este acuerdo es de gran importancia para los trabajadores del país, la movilización deberá seguir siendo el camino para avanzar en reivindicaciones sociales y laborales. En este momento priorizamos, digamos, la problemática de la salud en el sentido de que hemos establecido inclusive reuniones con la empresa prestadora y no hemos obtenido resultados alrededor de ella. pero también queremos resaltar las imposiciones por parte de las secretarías en el sentido de la presencialidad sin que todas las instituciones educativas de estos entes territoriales cumplan realmente con las adecuaciones. La problemática número uno a nivel para el Magisterio de la Amazona es el problema de salud, la ineficiencia en la prestación del servicio que viene presentando Servisalud UT San José y la otra problemática es la falta de garantías para ejercer sus asuntos sindicales. Los maestros en estos momentos, los directivos de su edad no contamos con el permiso sindical para tal actividad. Todo eso nos complica el trabajo de nosotros a nivel de directivas. Tras un año protagonizado por varios meses de paro nacional, son preocupantes las cifras referentes a la violación de derechos humanos en el país a puertas de finalizar el año 2021, siendo los docentes colombianos el sector más amenazado, señalado y estigmatizado. De acuerdo al informe Tiros a la Vista realizado por la Amnistía Internacional, la ONG Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, desde abril a octubre, el ESMAD violó de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes al infligir heridas oculares a 103 personas como consecuencia del uso excesivo y desproporcionado de armas menos letales, lo que evidencia los múltiples atropellos y la violencia contra quienes participaron de la protesta social en el 2021. Un balance bastante, bastante negativo, un balance caracterizado por una represión sistemática hacia quienes luchan, hacia quienes buscan defender sus derechos, no perder más e incluso conquistar otros derechos y donde la respuesta del Estado es simplemente, como te decía, represión. donde tenemos involucrados a varios compañeros y compañeras afectados, afectadas, compañeros y compañeras maestros, maestras de la dirigencia sindical en diferentes regiones y se les acusa de promover acciones vandálicas, terroristas, etc. Esta situación ha generado no solo la conmoción que ya de por sí trae la amenaza, sino toda una serie de hostigamientos directos a hogares, a sitios de trabajo, a sedes sindicales. Al estudio que visibiliza a las víctimas de trauma ocular se suma el informe de la ONU entregado esta semana en donde se señalan casos de violencia física, 28 homicidios, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y desapariciones forzadas también durante el paro nacional, una situación que corrobora el actuar violento y represivo de la policía en el país. Mención aparte ameritan las persecuciones, amenazas, estigmatizaciones, señalamientos y asesinatos en contra de los docentes a lo largo y ancho del territorio nacional. El compañero presidente William Belandia confirma la escabrosa cifra de ocho maestros asesinados en el territorio nacional en lo transcurrido de este año. Asesinatos que se han cubierto, estas son situaciones cotidianas combinadas con otras situaciones muy importantes como lo que tiene que ver con el chantaje, con el acoso a maestros y maestras. Recibimos una denuncia a finales del mes de octubre por parte de una comunidad educativa de Córdoba en donde decían los maestros y las maestras que les llegaban mensajes amenazantes obligándoles a cancelar sumas de dinero a cambio de que se respetara su vida. En este sentido, los departamentos donde los educadores se vieron más violentados durante este año son Valle del Cauca, Caquetá, Meta, Huila, Antioquia y Nariño. De esta manera, el 2021 cierra con un balance bastante preocupante por las graves violaciones en materia de derechos humanos, por lo que la exigencia del gobierno nacional es a que garantice, respete, proteja y promueva el cumplimiento de estos derechos y a que acate sin más demoras las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita al país en junio de este año. Y antes de finalizar nuestro encuentro de hoy el profesor William Belán de Apuerto presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo al Magisterio Colombiano a todas nuestras comunidades educativas se reactivó la mesa de alto nivel para la financiación de la educación le decimos al gobierno vamos por una reforma constitucional para que se modifiquen los artículos 356 y 357 de nuestra Carta Constitucional de tal forma que se garanticen el crecimiento de los recursos para el derecho humano a la educación de nuestra niñez y juventud en un horizonte de tiempo. Tiene que ajustarse el cronograma como lo firmamos en el acuerdo para que de tal forma en el mes de marzo se tenga ese consenso que está arreglado en este procedimiento y que tiene que traducirse en esa fórmula que permita que desde el Congreso de República se inicie el proceso de reforma constitucional en ese mismo sentido estamos revisando las quejas que desde algunas regiones se presentan por el tema de planta hay estudios en donde ha participado el mismo Ministerio de Educación y se necesita que el año entrante se garantice el nombramiento de maestros y maestras en zonas como el norte de Santander Magdalena, Santander, Cesar, Arauca, Meta y otros por cuanto está la necesidad de maestros y maestras de directivos docentes de docentes orientadores de personal administrativo entonces el Ministerio tiene una obligación con nuestra niñez y juventud y garantizar las platas que demandan nuestras instituciones educativas asimismo hoy está prorrogado el contrato de salud hay unos tiempos definidos y por eso le decimos al Gobierno Nacional debemos en ese tiempo ajustar todo un proceso de trabajo continuo para la construcción del pliego para la construcción de los documentos de selección definitiva y materializar la invitación pública que garantice la próxima contratación con los cambios que requiere para que se haga efectivo el cumplimiento del contrato por parte de los nuevos prestadores y que tiene que estar articulado con la seguridad y salud en el trabajo ese es un derecho de los maestros y maestras del país de igual forma se presenta la posibilidad del concurso como ya se proyecta los entes territoriales deben reportar las plazas y el Gobierno debe garantizar la transparencia del concurso que no se presente en situaciones como en el pasado y se tenga la prohibición de la planta que hoy demandan nuestras comunidades educativas en un ejercicio que en derecho le corresponde a todos nuestros niños y niñas y que tiene el Estado la obligación de garantizarlo este 24 de diciembre estaremos en familia estaremos de manera fraterna esperando ese encuentro después de tanto tiempo por eso desde la Federación nuestro abrajo solidario para todas las familias de los maestros y maestras del país lógico que en algunos habrá tristeza por la sentida de desaparición de muchos de nuestros maestros de nuestros familiares para ellos nuestro abrazo también y por supuesto que el 25 haya ese saludo de feliz navidad para no solo los maestros y sus familias sino para todos los colombianos y colombianas recuerde que toda la información oficial de la Federación la encuentra en la página web www.fecode.edu.co también puede ubicar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube así que suscríbase y compártalo a ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia feliz día y feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal!